No vengas a la fiesta si no fumas nada, no quiero que te ofende sino que estés en Italia, no Vamos, vamos, ya empezó la fiesta, todo el mundo con las manos Mueve la cintura si te gusta la f... ¿Tú estás por comer? Sí ¿Tú estás por probar? Caburé Caburé ¿Nunca comiste? No, nunca comí Vamos a ver qué onda Vamos a gozar la fiesta Reg, 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 reg ¿Qué estoy? Mueve la cintura mamacita como va, mira todos los niches que te dicen que vola, esa meni en falta que me va a matar Ok, mueve, 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 mueve la cintura mamacita como va, mira todos los niches que te dicen que vola, que vola, que vuelta yo Reggaetó, Shack, 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 Shack it up Oye si, DJ San DJ, Alex El Chino, Ruller C, Salón de Pitbull Rumba, eres su rumba